Arranca Hay química Claro, bien allá Esto no si Claro que si hombre Esta bien, esta muy bien Arranca En 3 2 1 Calle 7 Arranca señoras y señores El duelo en parejas La segunda competencia de la tarde Pareja enredada por 200 puntos A ver quién Le da la primera campanada a su equipo Ahí va avanzando Dimas Junto a Catiana Por parte del equipo rojo Ya tiene pañuelos Sori Acompañada de Ian Por parte del equipo amarillo Le mete en velocidad Recortando la pareja del equipo amarillo Pero la pareja del equipo rojo También se mantiene cerca Atención con la campanada Van terminando el recorrido El desenganche va a ser importante Y Campanada Para el equipo amarillo Amarillo ¡Si! 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 ¿Qué pasa con Gustavo? ¡Si! 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 Dígame Daniel Necesitamos ver No la repetición de la pasada ¿La repetición? ¡Si! ¡De la celebración! Aquí pasaron muchas cosas en la celebración ¿Así? ¡Muchas cosas! Mira ahí llega Gustavo ¡Ay Dios mío! Él seguía de espalda Si Gustavo no se aprendió La otra que era un poco más sencilla ¿Cómo pretenden Que Gustavo se aprenda Esta Marco? No estoy de acuerdo Mira Gustavo Vaya Ya Nioh y Eddie Kelly Ya la tienen al parecer Brenda la veo también un poco alineada Y ahora que Brian está Muy cerquita de Eddie Kelly últimamente Miren como se pegan esas cosas Mejores movimientos Ya el ritmo más acoplado Ya entiende El lenguaje corporal Es como un cangrejo Gustavo Bueno ¿Qué le puedo decir Domínguez? Seguimos por favor Bueno hay que rescatar que estuvo muy cerrada La pasada a pesar de que eran dos competidores Experimentados Contra uno experimentado y una novata Rescato eso Es verdad Ahora nos preparamos Para el siguiente duelo de parejas Lía junto a Modelo Brenda junto a Gustavo Arrancan en Tres Dos Uno Me estresa esta intro Calle 7 Vamos a ver Vamos a ver que tal le va el señor Modelo Junto a Lía Avanza Modelo Lío demoraba un tanto a la hora de engancharse Esto lo aprovecha el equipo amarillo Modelo en la parte del frente Tratando de guiarla El señor Gustavo El señor Gustavo también hace lo mismo con Brenda Llega Gustavo Toma pañuelos El regreso importante Modelo Pero los amarillos al parecer Ya han ganado Tiempo y espacio Lía pasando trabajo Por acá se enredaron Enganche y desenganche Y Da la campanada Y el señor Modelo Pierde el punto Pero celebran los amarillos Viene por acá Allá Bueno y hay modelos rápidamente Se sabe la coreografía ya Daniel Sí como buen compañero Modelo rápidamente llega Sí despejando dudas Llega A enseñarla a Lía Porque Probablemente En las prácticas Tuvieron algún tipo de descuido Ahí está Modelo Siempre atento Hay que tener mucha memoria acá ¿Por qué se ríe Domínguez Cuando está narrando Me está contando esto Tiene una cara usted Explíqueme el rostro que tiene En este momento Mientras que usted está explicándonos Esta situación No, no hay rostro Señor Modelo Usted sabe que es el competidor Más experimentado Le toca siempre Tratar de hacer ese trabajo Con los compañeros nuevos Que llegan al campo de batalla Es muy sacrificado Modelo Siempre A la hora de hacer el trabajo Uff Dice Modelo Es muy difícil Ahí está Bueno Seguimos Con el siguiente duelo 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 ¿Qué será? Marlene y Axel Por parte de los amarillos Ya están en campana Super Pau Junto a Hagen Arranca Arranca No va a esperar a nadie Ahí lo lleva Ahí lo lleva Caladito Grande Lo lleva Arreado Mira Avanzando la pareja del equipo amarillo Pero se acerca también la pareja del equipo de rasgo Atención El desenganche va a ser importante Uy Complicaciones del lado de Escarlata Van terminando A ver El desenganche Viene La campanada Y Punto El tercero para El equipo amarillo A ver Denise Usted considera que De alguna manera ¿Qué pasó? Usted la ve ahí bien bonita Pero ¿Cómo se llevó a Axel? Claro Porque ella es como si tuviera Salomini consigo Venga para acá Y lo agarra 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 Se lo llevó arrastrado Yo sabía que eso iba a pasar Mira, mira, mira Marlene Venga para acá Lo trae agarrado del aro Pobre muchacho Lo iban llevando Bien guiadito Tiene experiencia ya Como usted lo bien menciona Denise Claro que sí Acá Paola Mira La diferencia Sí, sí, sí Tenía agarrado El mismo aro Y le tenía Como el cantito corto Por decirlo así Y Paola por acá Obviamente le falta Un poquito de experiencia En esa parte Pero ahí se va aprendiendo Poco a poco Claro Con mucha más sutileza Es complicado Este enredado Aparte del enredado Pues el enganche Y el desenganche También va a ser Fundamental Para las campanadas Ahora Nos preparamos Para el siguiente duelo Tenemos a Ross Junto a Armando Esto va a estar interesante Esto va a estar Cuidado que va a estar Hasta más interesante Que la vuelta pasada Y del otro lado Tenemos a Stefan Junto a Zairi Arrancan en Tres Dos Uno ¡Calle Siete! Vamos a ver Una pareja de novato Contra una pareja mixta Porque por acá Ross tiene la experiencia Pero los novatos Hasta el momento Haciendo bien el trabajo No se han dejado Los novatos amarillos Y por acá Ross Tiene que guiarlo Avanzando Señoras y señoras Y se enredan Los amarillos Ahora Estaban a punto De salir ya El retorno Importante Avanzan Tanto El competidor amarillo Y la competidora Del equipo amarillo Han tenido problemas Pero los escarlatas También Se enredaron ¿Qué pasó? Estefan Junto A Zairi Punto Para el equipo rojo Hoy está armando Va a armar pasos Él va a armar sus pasos Con el equipo amarillo Con el equipo amarillo Sí A ver Dejó de ser única Hizo click inmediatamente Con esta celebración Vaya, no sé qué decirle Señoras y señores Celebra el equipo de Rojo Primera campanada para ellos Y Super 99 Presenta 99 más El nuevo programa de beneficios Afiliate en super99.com Para ganar 5 RAF 4 Gasolina, supermercados Y celulares Ok Esto está 3 A 1 A favor de el equipo amarillo Acá Rojo trató con calmita también Armando no lo arrastró Lo llevó con cuidadito Pero por acá Estefan y Zairi tuvieron complicaciones Y así el equipo Rojo Da su primera Campanada Armando Pasos ¿Qué es esto? Bueno Armando Pasos Bueno Celebración Algo diferente Por acá Continuamos Señoras y señores Ahora cambio de carriles Le corresponde nuevamente A Sori A Sori E Ian En el carril amarillo Dimas Y Katiana En el carril rojo Arrancan En Tres Dos Uno Calle 7 Señoras y señores La baba Katiana Y sale Y sale Da la campanada Y pelea El equipo Rojo 5 segundos Se desenganchó adentro Es lo que pide Modelo Se golpeó Katiana A la hora de saltar Fuerte golpe Es lo que pide el equipo Rojo Al parecer Cuéntame Nos queremos solicitar el bar Porque Según el que vi El vedor oficial Del equipo Rojo O sea el que ve las pruebas Desde afuera En esta prueba Es el señor Moya En esta prueba Es el señor Moya Él me comenta Y me asegura De que Sori Se conecta Dentro de la estructura Dentro del parrón Vamos a ver Esta es en la ida Camino hacia el pañuelo Camino hacia el pañuelo Y entro hacia el pañuelo Vamos a ver Entonces acá Sori llega Acá Ya cuando pasa una temporada Cuando pasa Vamos allá Vamos a la luz Vamos a la luz Vamos a la luz Vamos Ve acá Ve acá Es pasó Y Katiana Se desconectó Dentro de la estructura Amagó Y yo le dije Y salió Y se dejó Es más Ella se cae en el táctico Porque todavía iba a conectar Dale pues Vamos a ver Ahora los amarillos Quieren la repetición Está cansada Quieren la repetición ¿Usted dónde aprendió esto Sori? ¿Qué cosa? A hacer estas cosas Que no tiene que hacer No, es que él está reclamando Y yo tengo que reclamar Por mí también Tapos entero Es de la taposería ¿Ah? ¿Patiana no dio la campanada? Sí dio la campanada Mira Afuera Sí, ahí está Ahí está Acá es totalmente Acá Está a ver Ella no lo Hay Mira Yo No se ha desconectado Vamos a esperar Bueno Yo estoy respiro No Me pasó Tranquilo No, nunca te vi Pollito Vamos a ver ¿A dónde se desconecta? Está afuera Está afuera No, 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 no No, no, no No, no, no Ay Mira, a ver Señor Dimas Ven acá Yo voy a hablar allá Ve a hablar allá Ve a hablar allá Necesitamos la ayuda Aquí Y esto no tiene nada que ver Ya el punto se lo dio El equipo De jueces Se lo dio el equipo rojo Señor Dimas Y todos los experimentados Del campo de batalla Nosotros necesitamos su ayuda Hacia los novatos Entonces traten de ayudar A los chicos Y no jalarlo Cuando van a salir Usted vio como Marlene Llevaba al hombrezón Este tan grandote Marlene lo llevaba ahí Ve Cortito De la mano No va a pasar nada Niki no le va a hacer nada Nada va a pasar Ayude a la chica Ahí lo llevaba De la mano prácticamente Le hizo todo el circuito Consejo Rosemary Llevó a Armando Para la escuela Se lo llevó Agarrado de la mano Con su lonchera Y Armando llevaba Toda la mano Enredada En todos los aros Y él se sollo Todos los antebrazos Pero él iba para adelante No le va a pasar nada Fuera Dominic Es que la pasada La pasada Perdimos la pasada Y no lo vale Que lo lleve Ajá que lo lleve Ella me dice Nosotros perdimos la pasada Anterior y ella me dice Dale dale Vamos a seguir Vamos a seguir Dale vamos a darle Vamos a darle más duro Más fuerte Más fuerte Ya vamos Entonces Me entiendes Ahora Ahora Hay un video Que dejaron Que al parecer Los hombres No se pueden Acercar a las novatas Eso es lo que Vamos a ver Eso me lo acaban de decir Aquí Vamos a ver Adelante Por favor Conversé Con todos los hombres Y adivina A todos Le pusieron Sus advertencias Sobre las novatas A todos los quieren Pero bien lejos De las novatas Así ves Me dijeron Y todo por ahí Para eso existen las mujeres Y las mujeres Les pueden explicar Así que chicos No quieren nada de eso Y que ustedes son El aprendiz Y que ustedes enseñan Y que se la van a tirar De capitán Porque ya me la marcaron No quieren a nadie Cerca de las novatas Y a ti que te dijeron Y que me van a decir Yo y que Yo intenté Ay una técnica Me están marcando así Y lo repito Papi Esta temporada Los frenos Amigos No Es que la tonalicina Y que baila típico Yo bailo típico solo Listo Otra Y que tú eres Tú eres el capitán Tú eres el que más temporal Y temporal Si novatas No, no, no Es que la técnica No soy Soy bicampeón No soy campeón Papá Bueno Señor pueblo Yo me imagino que A usted también le dieron A usted también le dieron esta advertencia A ti también A ti también A ti A ti A ti modelo No domínguez Yo solamente soy el portador Y vocero oficial De estos chicos Mientras que tú ahí dijiste Claro Porque si ellos hablan Entonces ellos son inteligentes Me dicen Módelo Ve acá Tú qué Tú sabes que tú eres un mal soltero Un mal de Tú mal otro No, no, no Oigan a mí Ajá Oigan a mí Usted Si tiene Pasos peditos Para ayudar A todas las chicas Entonces O tú lo dijiste Para ayudar Es verdad Estoy ayudando Es verdad Solamente ayuda Es verdad Claro ¿Usted? Yo Ahí está el capitán ¿Qué? Ahí está el capitán Para ayudar Usted Experimentado La persona con más experiencia En el campo de batalla Déjame hablar Ellos no tienen ningún interés En ayudar a ninguna novata ¿Usted? Estoy batallando dos veces Yo le dije Domínguez Parpadea dos veces Si te sientes Acorralado ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijo Paola a usted? ¿Qué se acercó? Ok Yo fui Y yo le dije Paola ven acá ¿Cómo así? Hay unos fuertes rumores De pasillo De que hay una advertencia Que ninguno de los pelados Se le pueda acercar A las novatas Ninguno de los pelados Pero yo De la de Moya Ajá Ustedes generalizaron Yo pensé que Paola iba a caer Paola iba a decirme ¿Qué te pasa con la pena? Tú sabes Uno pena Y uno celoso ¿Qué te pasa? Nada más dije Sí, Yang Lo que pasa es que te explico Ustedes son buenos Explicándole a los hombres Pero nosotros Para eso estamos Nosotras las mujeres Para eso estamos nosotras Nosotros saltamos De una manera Totalmente distinta A la de ustedes Los hombres Entonces ¿Para qué le vas a enseñar algo? Por ejemplo ¿Para qué Moya le va a enseñar Una técnica Es saltar A una de las novatas Si saltan distinto Y saltan diferente Entonces para eso Yo quedé así ¿Ves? Yo, pero ¿qué pasó? Además que Paola es la campeona Ella le va a enseñar Todas las técnicas Es la campeona Claro Pero tú sabes algo, Domínguez Y yo pensé que Paola Ya no se iba sincera más Yo le pregunté a Paola ¿Quién sí, quién no? Ah Y Paola me Pensé que ella iba a generalizar Y me iba a decir Todes, todas las novatas Y me dijo No, ella, no Ella está así Entonces Ya veo que Paola Está armando un Pero él no pierde el tiempo ¿Quién? ¿Quién más? Ciervo Ciervo de Dios Arriba hay dos ojos Que lo están viendo El diablo es puerco Ciervo Ciervo Arriba lo está viendo Jesus Christ Bueno, vaya a la campana Tranquila, no pasa nada Avancemos Vamos Vamos acá a la campana Siguiente duelo Míralo, míralo, míralo Es un vivazo Arranca Arranca El siguiente duelo Tres a dos Sí, tres a dos Tres, dos, uno Calle siete Arranca Y campanada La tercera Para el equipo rojo Y se acaba De empatar La competencia Muy bien, modelo Eso La de Moya Vaya 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 No, qué feo Moya Vaya 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 Ah Moya celebra distancia Moya no celebra Con el grupo Ah Para la recomendación De Elía Preferible que celebre sola Por ¿Ah? ¿Qué pasó? Es que no solo es Paola ¡Ah! Ay, a la vida No solo es Paola Ay, a la vida No me parece Van a dejar a la muchacha Excluida Mira, modelo Choteándola Como un friend ¿Qué? Vaya Mira la repetición Mira la repetición Como chotean A Elía Pobre Elía Pobre No, no Mira, mira modelo Como la chotean ¿Qué sopa? Coffee Pero que póngala Del principio Cuando tocaron La campanada También ¿Sí? Sí ¿Usted vio cosas Que yo no vi? Sí, sí, sí Bueno Vamos a ver Llegan por acá La campanada Y viene ahí Es un abrazo de marito Aquí de hombro ¿Ves? Es una palmadita Aquí en el hombro Está cool Está bien De respeto Y le da golpe En el casco ¿Por qué la tratan Tan brusco? Lía Si usted es una dama Yo no entiendo Él hace así De final Pa, pa No Usted es una dama Un abrazo No, no, no O sea, un abrazo Bien, Lía Y lo mira duro Tiene que mirarlo duro ¿Qué pasa? ¿Usted está de acuerdo Con que la tengan excluida? ¿Excluida? Sí Los caballeros Celebran de la vaca Está por allá Ah, no Yo no me estoy En cuenta Todavía en el equipo rojo Ahí está Bueno Ella no le está Afectando hasta el momento Ella Tenemos una Está Ella A ver Aquí hay gente Que vive su propio mundo También para que sepan Allá El señor Armando Tiene su cápsula Él solo vive En su mundo En su planeta Él Él está Míralo, míralo, míralo Él está en otro planeta Ahí está Lía tiene su mundo Un día vamos a ese mundo No se va a adentrar a ese mundo Qué miedo Yo lo viví Con Armando Arranca Andresa 3 Ha empatado esto Pau con Hagen Axel con Marlene En 3, 2, 1 Calle 7 Arranca el paseo nuevamente A ver Quién logra dar la campanada Sale Pau Y Hagen Tienen hasta el momento Un par de pasitos Adelante Pero Marlene junto a Axel Presionan Se acercan Sigue la pareja Escarlata adelante No, pero van a ser los amarillos Van a tomar el pañuelo Vienen de vuelta Atención Concentración total Están parejos Al momento de desenganchar Va a ser importante Que ejecuten Con maestría Parece que lo tiene La pareja roja Pero la pareja amarilla También se acerca Viene un cierto movimiento Se enreda la pareja roja Viene la campanada Y punto Para El equipo Amarillo Me llama la atención Denise Que las dos celebraciones Han sido de la mamacita Exacto Por acá El señor Axel Tendrá su música Para celebrar Hay que ir conociendo Los nuevos pasos De los nuevos competidores Marco Será que yo creo Que no lo escuchó Denise A ver Raz Tírate algo A ver Para Axel ¿Qué es esto? Ok Bueno por acá Axel Hay que Creo que Hay que enseñarle un poquito Sorry Vas a tener un poquito De tarea Por acá Es señora Axel Para que no quede Como Gustavo Hombre ¿Qué tiene Gustavo? Gustavo baila bien Por acá Ser interesante Tener un duelo De baile Entre Gustavo Y Axel Para ver Quién es el que No el que mejor Baila A ver Yo apenas estoy aprendiendo Yo apenas estoy aprendiendo A bailar y a competir Entonces Humildemente Es cuestión de actitud Se va a pasar pena Bien Relajado El mejor bailarín Se yo ¿Cómo así? A ver Raz Algo de Somal Aquí vamos a hacer un duelo De baile rápidamente Algo de Somal Vamos a utilizar los hashtags A ver Tíratela para Gustavo Raz Dios mío ¿Cuál de los dos Baila peor zamba aquí? Cambio de ritmo Cambio de ritmo A ver Acá nos estamos adentrando Como en la discoteca A ver Espera, espera Todavía Ahí viene Ahí viene Ahora sí Esto también Aquí es como Proyección Esta tabla facilita Para ustedes Y bueno Redes sociales Por allá Coméntenle A nuestra querida Michelle O'Holder Hashtag ¿Cuáles son los hashtags Michelle? A ver Para activar ¿Quién fue el mejor bailarín La tarde de hoy? ¿Tú Gustavo? Ay 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 Vaya Vaya Gustavo Suéltala Vaya Para mí que los dos perdimos Yo creo que mejor Nos vamos a competencia ¿Te acuerdas Gustavo? Esto lo aprendiste Cuando estábamos allá En Isla Colón ¿Verdad? El sazón El sazón caribeño Danzar La cosa ¿Cómo lo aprendiste allá? ¿De dónde? Cuando fuimos a Isla Colón Yo no bailé ¿Cómo que no? Pero tú observaste Viste como lo analizaste Sí Muy bien Ahí vi a la gente bailando Yo me quedé ahí Sacando mi espacito ¿Tú sabes? Sencillito Bueno Ok Sencillito Vamos a Hay que destapar un tamal por aquí Señoras y señores Vámonos entonces Con la competencia Seguimos Y se prepara Ross Con Armando Versus Zahiri Y Stefan Y la competencia Arranca en Tres Dos Uno Calle Siete Vamos a ver ¿Qué tal le va? Esto está Cuatro a tres A favor del equipo Amarillo Viene Armando Vamos a ver si Armando Arma un enredo O le va mejor en esta pasada Opa Casi se va con todo Armando Pero los amarillos Buscando recortar La pareja de los novatos Ahí está Ross Con el pañuelo El retorno Importantísimo Parece que la competencia Se puede empatar En esta vuelta Ross Armando Los amarillos Muy cerca La pareja de Stefan Vienen por acá Al enganche Y desenganche No se ha desenganchado Armando todavía Ahora sí Campanada Para el equipo rojo No se ha desenganchado Lo que se debe Quieren ¡Qué tránsito de mierda es una manera! ¡Me gustó el que me sube! ¡Lo siento del soldado, ni conmigas! ¡No sientan que me gustaron! Eplicando lo que venemos Eventan chismes que no son ciertos Sé algo como quien sale, no hay nada Porque estoy en total de milidad Si yo no me hago ganas para decirme cómo vivir, ¿Quién eres tú? ¡Eh! 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 Acaba de ganar el título de Calle 7, Marco. Oiga, está larga la celebración, pero mucha gente se siente identificada. Mucha gente se siente identificada con esta canción y esta celebración. Se empata nuevamente la competencia, damas y caballeros. Y esto está cerrado. Ahora nos preparamos, luego de esta celebración, para el siguiente doble en parejas. ¡Eh! 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 Señoras y señores, 4 a 4, competencia cerrada. Viene por acá el Dimas, junto a Sori. Por parte del equipo amarillo está Ian Alberto. Dimas a punto de salir, pero ya Sori muy rápida, hay que decirlo. A la hora de hacer su pasada junto a Ian, es Sori la que va marcando el paso. Sori se va a desenganchar. No hay problema con el enganche y desenganche y da la campanada. Y viene el paso. Oye, Sori ha sido la única que ha hecho la tarea bien. Trae pasos nuevos. Vaya, 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 vaya. Musiquita chévere. Musiquita chévere, baile chévere. Ahí toman pañuelos cuando se prepara la pareja del equipo Escarlata. El señor modelo con la reina de Callabajo. De la tabla, lía junto a su contrincante. El señor Gustavo Viño, que va junto a Brenda. Arranca. En tres, dos, uno. Calle siete. Arranca la competencia. El equipo amarillo está adelante por una campanada. Vamos a ver qué ocurre con esta pasada. Complicaciones tienen en enganche. Lía lo aprovecha de buena manera la pareja de Gustavo junto a Brenda. Avanzan con velocidad. Los amarillos ahora con ventaja. Modelo le mete presión a Lía. Logran tomar el pañuelo rápidamente. Pero por acá se enredaba. Oiga, usted modelo desenredó a Lía. Tenía las piernas enredadas. Pero esos segundos lo aprovechan. Equipo amarillo para irse adelante. Viene el desenganche rápidamente. Viene. Y... ¡Uh! Bueno. Acá ambos equipos pelean por esa campanada. Vamos a ver la repetición. Ahí está Brenda. Llega la campana. Modelo le quitó la soga por allá. A Lía. Punto para el equipo amarillo. Tienen seis. Y lo celebra. Ahí está la celebración del equipo amarillo. Muchas gracias, Gustavo. ¡Oh! ¡Oh! Denise, usted sabe exactamente... Yo voy a averiguar. Voy a decodificar. Yo voy a decodificar ese mensaje. Claro que sí. Una misión. Claro que sí, hombre. Claro que sí, hombre. Oiga. Queremos saber también otra misión, Denise. ¿Alguien le dijo algo a alguien en un momento? ¡Ay! 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 Imagino yo que acá le estaba diciendo a Jan que le agarrara, ¿sabes? Como Marlene, el circulito, que le agarrara el canto cortito. ¿Sí o no, Ross? Vamos acá a corroborar esa información. Claro que sí. Aquí es aclarando la situación. Rápidamente. Sí, correcto. Pasa que en las dos pasajelías, la soga se le está enredando porque Jan no la llevaba agarraba. Eso fue lo que le dije. Llévale la soga agarraba para que las piernas no se le enreden. Lo hizo así y no le pasó nada. Fue el tema de desenganche. Eso fue lo que me acerqué a decirle. Mienteme que me gusta. Llévale toda la soga a ella. Claro, porque es que nosotras las mujeres sabemos cómo dominar la situación y cómo agarrar y venga por acá, se hace así. Pero entonces como Jan modelo es el que está guiando a Lía, te fueron entonces a decir cómo deberías hacerlo. Lo que ella me fue a decir en la campanada. La Ross explicó qué fue lo que te fue a decir en la campanada. Lo fue. ¿Qué fue lo que te dijo ella? Ella dijo. No, espera, te voy a decir la verdad. Dale, di la verdad. Jan, yo pienso que debería jalar a Lía porque a veces se le traba el pie. Claro, eso fue lo que hizo. Entonces lleva la soga. Y Lía, como es novata, es verdad Jan, tienes que llevarme la soga yo. Ahí está. Bueno, ya sabes, para la próxima pasada. Continuamos. Seguimos con la competencia. Le queda claramente a Jan modelo la situación. Y esto va, escuchen bien competidores, a ocho campanadas. Y esto está de momento seis a cuatro a favor del equipo amarillo. Y la siguiente pasada arranca en tres, dos, uno. Calle siete. Arranca la competencia. El equipo amarillo está adelantando Marlene junto a Axel Pau junto a Hagen. Le mete velocidad por acá a la pareja amarilla, pero a la pareja escarlata trata de mantenerse todavía en la pelea. Van a tomar primero el pañuelo. Vienen de vuelta. Hacen los ajustes. Podrían sumar una campanada importante para el equipo escarlata. Se enreda por acá la pareja amarilla. Avanza de buena manera la pareja escarlata. El desenganche va a ser sumamente importante. También Axel va guiando la soga con la mano adelante. Uy, uy, uy. Se demora por acá. Pero, campanada para el equipo rojo que ahora tiene cinco y se acerca. Se pone a una campanada del empate. A ver, por acá, Hagen. Este es tu momento. Por acá estamos viendo la celebración de los novatos. Él es bailarín. No, 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 no. Por acá el equipo escarlata se lleva este punto. Seguimos con la competencia. Es el turno de Ross con Armando versus Stefan y Zahiri. Arranca en tres, dos, uno. Calle siete. Vamos a ver, se acerca el equipo rojo. Los amarillos a una campanada por delante. Avanzan los escarlata. Avanzan los amarillos. Haciendo un buen trabajo ambas parejas. No se han enredado hasta el momento ninguno de los dos. Pero ya los rojos salen. Un paso por delante. Quieren los rojos volver a empatar la competencia. Y la pareja de los novatos a ver si consigue un punto en esta vuelta. Avanzan los chicos. El enganche y desenganche. Viene por acá, da la campanada Armando. Y se ha empatado. Me va a ese reino. Me va a ese reino. Me va a ser reino. Me va a ese reino. Si no me entiendes, no comprendes. Me va a ser reino. Seguimos Arranca El siguiente duelo En tres Dos Uno ¡Calle 7! Esto está empatado, señoras y señores Vamos a ver qué equipo se va adelante Timas junto a Katiana Zori junto a Ian Velocidad por acá están demostrando Los competidores, parece que la pareja Escarlata, saca la ventaja Tienen el pañuelo, vienen de vuelta Avanza, uy, se cae por acá Katiana Se va a llevar Un par de recuerdos la tarde de hoy Con estas caídas Pasadas accidentadas, pero Tienen la ventaja, vamos a ver si logran desengancharse Para dar la campanada Campanada para El equipo rojo Que se pone a una De los 200 puntos Oh, mira, grillo y todo Vaya, vaya Vaya, vaya Solo falta la corona Que dice Moya Acabada Acabada Muy bien, miren, acabada No voy a decir calles porque no sé qué calle es la que tengo que decir Allá abajo, Marco Ya después meto de nuevo la pata Calle abajo Sí Muy bien, ahí está la reina Celebra La campanada La campanada, el morisqueto que no puede faltar Adelante del grillo Ahí está Armando Ahí está Armando Las princesas Y si Armando es el morisqueto ¿Quién es Moya? Bueno Usted sabe quién va montado en la parte de delante del grillo, ¿verdad? Todo mal Todo mal Moya Eso es cultura general Moya, nadie le ha informado que ese no es el mejor puesto para que usted esté haciendo esos ademanes Vamos a hacer Espera, espera, espera ¿Qué es esto? A ver, Lía Usted que está acá abajo ¿Quiénes son normalmente los que van aquí adelante en el grillo? Los vestuaristas ¿Cómo? Nuestros mejores amigos Sus mejores amigos Los que nos apoyan en todo el carnaval Ah, el maquillaje, lo que se encarga de vestirlo Así es, ellos son los que siempre están ahí cuidándote y dándote su apoyo siempre Ah, bueno A ver, Moya, ven acá Ejemplo Es la posición de rica en este caso Pues, ¿me entiendes? Yo soy un hombre profesional Yo Ey Yo en estos días maquillé a Paola ¿Verdad, Pau? ¿Pau? ¿Verdad que te maquillé en estos días? ¿Sigue en serio? Sí, sí, sí No voy a decir eso No sé Vamos a seguir Porque, ¿qué va? Me tengo miedo con este tema Mira, mira, mira donde va Moya Va en la... Y él va en el grillo Arranca El siguiente duelo A una campanada del equipo Escarlata Vamos a ver, Modelo creo que solo un punto ha podido sacar Modelo La gran mayoría se lo ha ganado Gustaviño En 3 Desenganchar Quintana primero a la campanada Avanzan los rojos Viene el desenganche, señoras y señores También los amarillos Y... ¡Campanada! Y los 200 puntos Se los queda El equipo rojo Y... ¡Campanada! ¡Dude! ¡Dude! Gracias.